Me gusta. Muy bien. Suscríbete. Muy bien. Muy buena. Bueno, como muchos me habéis preguntado cómo hago para entrenar al perrillo, este y todo, pues hoy voy a hacer un pequeño tutorial para que veáis algunos trucos que hago para que se aprendan las cosas rápido, ¿vale? Venga. Le voy a enseñar a distinguir entre dos objetos. Este y este. Así que venga, mus, vamos a entrenar. Bueno, si es la primera vez que vais a entrenar al perro, pues yo os recomiendo que uséis un clicker, que es un cacharro como este, ¿ves? Que suena así. Y es más que nada para decirle al perro justo cuándo es el momento en el que ha hecho algo que tú querías que hiciese, cuándo ha hecho algo bien, ¿no? Entonces, vamos a empezar con uno de los dos objetos. Por ejemplo, este. Y le vamos a llamar Suscríbete. Y cuando lo toque le voy a dar al clicker. Mus, mira. Ahora justo después le damos el premio. Y lo hacemos otra vez, pero ahora diciendo la palabra. Suscríbete. Claro, él no sabe lo que es, pero... Suscríbete. Mus, suscríbete. Muy bien. Le damos al clicker y le damos el premio. Y así otra vez. Él va directamente, le damos al clicker. Irá directamente ahora, me imagino. Sin decirle nada. Mus. Muy bien. Y ahora diré siempre la palabra suscríbete. Mus. Suscríbete. Me da más. Suscríbete. Suscríbete. Mus. Suscríbete. Muy bien. Muy bien. Bueno, este perro es que también es muy listo y aprende todo a la primera, el tío. Mus. Suscríbete. Muy bien. Bueno, lo hacemos unas cuantas veces. Y ahora vamos a meter el otro objeto. Pero no le vamos a decir nada sobre este. Ven, ven aquí. Suscríbete. Mus. Suscríbete. No. Mus. Suscríbete. Ese no. El otro. Suscríbete. Suscríbete. No. Muy bien. Y justo cuando le dé, le damos su premio. Suscríbete. No. Muy bien. Suscríbete. Suscríbete. Muy bien. Suscríbete. Muy bien. Bueno, ahora vamos a quitar el suscríbete de aquí. Y vamos a trabajar solo con este. A ver, Mus. Ven, ven aquí. Quieto. Mus. Me gusta. Muy bien. Le damos el premio. Mus. Me gusta. Muy bien. Le damos el premio. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Bueno, este lo ha pillado rápido. Y ahora le vamos a poner los dos. Mus. Ven aquí. Ven. Me gusta. Muy bien. Mus. Suscríbete. Muy bien. Mus. Me gusta. Muy bien. Mus. Suscríbete. Suscríbete. Muy bien. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Y ya otro día haré otro tutorial del perrillo. Venga, hasta luego. Trabalo zapatillas. Buenas. 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 Gracias.